A ver, yo creo que vale la pena la verdad reaccionar a este vídeo, en parte porque ves a alguien muy cercano, a alguien español, viendo y viviendo como es hostia de muertos, entonces está muy guay porque como que entiendes muchas cosas de ellos, empiezas a descubrir, o sea, tienen las mismas dudas que tú, se sorprenden de lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Hola Sirena, que muchos dicen, y antes que nada, antes de nada, pues esta es la buena la mota, ¿eh? ¡Venga! ¡Importantísimo! Como nueva iniciativa del canal, que para muchos de los veteranos ya sabréis, bueno, ya se hacía antes, los saluditos, la ronda de saludos, así que saluda hermana. El primer saludo es para Spaghetti Gratinado, gran nombre, Mariela Méndez y Dracún. Así que un saludito para todos vosotros y un besete en el culete, ya sabéis que ahora se puede donar por los comentarios, esta gente de aquí no ha donado, pero igualmente han comentado, así que nosotros les saludamos. Espero que sepáis que si donáis 100% saldréis en los saludos. Así que nada, si queréis más probabilidades de salir, pues comentad más veces. Y hoy, ¿qué vamos a ver, hermana? Porque aquí estamos muy de risas, pero ahora nos va a cambiar el mood, así. Claro, es que mi hermano y yo siempre nos entra la risa y estamos como en risoterapia constantemente, pero debido al gran fin de semana que nos espera, como ya saben, en otros vídeos, de directo el domingo, de día de muertos. En vivo mañana a las 5, quiero que estén todos ahí presentes. Queremos hacer también una sorpresita del altar, que ya le hemos comentado. En la propuesta. La propuesta que hemos hecho, pues vamos a informaros un poquito mejor cómo se vive, qué es ese día y cómo son los altares allí en México. No solo los altares, sino todo el día en general. Todo el día en general. ¿Y qué mejor forma? Que es viendo cómo lo vivieron nuestros tíos la primera vez el año pasado. Zinus y The Romantic Corner, para que no sepan quiénes son nuestros tíos, son ellos. Sí, ya me han avisado de que hay partes muy tristes. Sí. Entonces, pues eso, la risa creo que se nos va a acabar rápido. Yo ya lo reaccioné y fue, solo te digo que tu hermano sabes que es el delfín de piedra. De hecho, muchos de los comentarios me dicen, oye, delfín, nunca te emocionas. Me emociono, pero no suelo llorar. Sí, aguantas bastante. Aguanto bastante y este fue el primer vídeo que me hizo llorar. Pues yo entonces, es que soy muy sensible. En una parte muy concreta que es que es para llorar. Nuestro primer día de muertos en México, lloramos demasiado. Antes que nada, son 40 minutos. Agarren sus chelas. Esta es la intro bastante larga, pero no vamos a cortar prácticamente el vídeo. Vamos a estar comentando por encima para no pararlo más. Así que haremos una breve, también... Conclusión. Conclusión, una breve conclusión y ya está. Así que vamos a verlo todo el tirón. Agarren sus chelas, subotan. A disfrutar del vídeo, venga. A disfrutar. Bueno, aquí estaría un poco mal. Disponemos de permiso para grabar en el panteón para... Yo diciendo que no lo vamos a parar. Obviamente lo paro para leer, ¿vale? Tres segundos. Disponemos de permisos para grabar en el panteón, para grabar los altares y tener el consentimiento de los familiares para grabarles y preguntarles. Vale. Chinsunsan, Michoacán, México. Buenos días. Estamos ahora mismo en Chinsunsan y estamos viendo un desfile en el que hay como un arco con la foto del impunto y lo están paseando como parte de la tradición. Os voy a dejar con las imágenes porque me parece espectacular. Pues seres extraños lo que es el arco lo llevan paseando durante todo el día hasta el panteón y detrás va la familia del impunto y la tradición es que acaben en el panteón, que ya se van por allí para por la noche pues velar y estar toda la noche disfrutando y rememorando al difunto. Me parece una tradición increíble, la verdad. Y además el hecho de que vayan con música. Música tan alegres bailando es una locura, me rompe la mente. Buenas seres extraños, ¿dónde estamos hoy mi vida? Hoy estamos en Chinsunsan, en Moriliano, en Michoacán y vamos a vivir el Día de Muertos porque hoy es día 1 de noviembre. Teníamos muchas ganas de venir aquí. Hemos elegido Michoacán para nuestro primer Día de Muertos. Nos lo habéis aconsejado todos vosotros, o sea, no habéis parado de decirnoslo, ¿verdad? Sí, y yo creo que es un momento esperado también para nosotros porque, como sabéis, pues queríamos hacer altares para nuestros papás y estamos en el sitio adecuado, ¿verdad? Sí, yo tengo muchísimas ganas, sobre todo, de ir a los panteones, enseñaros todo lo que vamos a ver y enseñaros esta tradición. Que bueno, ya hemos empezado a ver el ambiente que hay en las calles. Las familias están llevando los arcos desde sus casas hacia el cementerio, ¿verdad? Tú los has podido ver. Yo los he podido ver, os lo he grabado. Lo que hacen es dar vueltas durante todo el día con música, van comiendo, tomando, incluso en sus casas. Y la última parada es de noche en el Panteón para, pues, ya velar a los fallecidos. Y vosotros vais a poder verlo con nosotros, así que acompáñanos, amigo. Acompáñanos porque vamos a ir a comprar las cositas para nuestro altar y también vamos a ver un altar para inspirarnos un poquito y ver cómo es la tradición y qué es lo que debemos de comprar para el altar de nuestros papás. Y bueno, seres extraños, lo más tradicional en Día de Muertos es la flor de Zempasúchil, que de hecho, como veis, está todo decorado. Se vende muchísimo en estas fechas. Y lo que se cree es que esta flor, debido a su aroma, a su olor intenso, lleva a los dipuntos... Muy bonitas, ¿eh? Me encanta la granate. La que es granate, ¿verdad? Bueno, púrpura es muy bien. Me gusta mucho el toque, el contraste. Es como la flor de los 20 pétalos. A ver, para que veas, ¿eh? Agarran la foto y la van paseando. ¿Qué? Tan fuerte en mis cargos que no te escucho cuando hablas. Dímelo, entonces, bajo un poco. Estoy de otro universo. A ver, habla. ¿Hola? ¿Me estoy bajando o no? Sí. Ahí, ahí, ya te escucho. Vale, vale, vale. Bueno, dímelo. Pues nada, lo que te estaba diciendo es que me parecía muy curioso. Bueno, yo esto ya lo reaccioné hace mucho tiempo. Bueno, lo reaccioné el año pasado, ¿no? Entonces no me acuerdo de casi nada. Y... Aunque veas reaccionado la semana pasada. Tampoco me acordaría. Pero el hecho de que agarran la foto, ¿no? Y que la vayan paseando por la calle con la banda. O sea, como... Sí, es que es muy curioso. Es que lo que dice Calment explota la mente. De cómo refleja para ellos. Sí, para un español es muy raro. Eso sería muy raro. Lo que sí quería preguntarte. El panteón, que es como aquí llegas al cementerio. Es como el cementerio. Ah, vale, como el cementerio, vale. Estamos a punto de entrar en el panteón municipal de Tinsung San. Allí nos espera una familia. Y la verdad que nos sentimos afortunados porque nos van a enseñar el altar. Nos van a enseñar cómo celebrar y cómo manejar el Día de Muertos de hoy. Y así que vamos a ello, ¿verdad? Vamos para adentro. Ufa, hay que estar preparado, ¿eh? Me cuesta mucho manejar este día y la verdad es complicado el hecho de que, pues, como digamos que en España e incluso en la tradición rumana no se acostumbra a celebrarlo de esta forma tan alegre, ¡guau! A mí me llena de emoción. Y quizá por eso me veis con estas colas. Vamos a entrar ya para el panteón, es extraño. Es que es normal. Nos emocionamos nosotros, pensando en los abuelitos. Imagínate tus papás. Pero realmente son días un poco complicados para nosotros. Así que vamos a intentar estar un poco a la altura y no descomponernos. Vamos adentro. Es que, aunque hacemos... Bueno, ya que somos sus familiares, íbamos a decir que no le íbamos a parar, pero es inevitable, ¿vale? Además son nuestros tíos, entonces podemos aportar datos que otras personas reaccionando no podrían. Nuestros tíos, bueno, luego lo explicarán en el vídeo, ¿no? Pero son dos personas súper jóvenes. De hecho, tienen la edad de mi hermana, 26 o por ahí, ¿no? Sí. Y claro, ninguno de los dos tiene padres. Sus papás fallecieron. O sea, son... Y fallecieron más temprano todavía, o sea... Quiero decir, es una situación peculiar, ¿sabes? Y sí, y tiene que doler muchísimo porque yo me emociono pensando en mis abuelitos. De hecho, en el vídeo de la propuesta que hacemos a México he llorado como una magdalena. Pero ¿se ha subido hoy? Se ha subido hoy y he llorado. Quien no haya visto, pues ya me ha visto, claramente. Y después del vídeo he seguido llorando de pensar en mis abuelitos. No quiero, vamos, no quiero ni imaginar pensar que son mis papás. Lo que es un papa, ¿eh? Podemos ver que todas las tumbas están decoradas con flor de zempasúchil, como habíamos dicho anteriormente. También huele muy fuerte a inciensos. También se utilizan muchos inciensos para atraer a sus muertos. Y vamos para allá. En un copal habíamos visto. Bueno, familia, quiero que entendáis que este vídeo está yendo un poco a saltos. Nos gustaría grabar más de lo que estamos grabando, pero está siendo una emoción muy intensa para nosotros. No sabemos cómo quedará el vídeo. Traíamos otra idea totalmente distinta, pero las emociones aquí se pueden vivir y se pueden sentir muy fuertes. Frente a la celebración y la fiesta se nos mete dentro del pecho cierta angustia por los seres que se nos fueron a Carmen y a mí. Y a cada cinco segundos Carmen está llorando y a mí casi me da la lagrimilla. Yo lo siento. Entonces estamos borrando un montón de clips por eso. Me he comprado hasta Kleenex. Hemos parado para eso. Y nada, quería comentaros que es que realmente no sé cómo manejar las emociones aquí. Y que de hecho me sorprende que la gente esté tan contenta y tan feliz. O sea, es de admirar la tradición que tenéis. Ojalá algún día podamos llegar a sentirla como una alegría y como una fiesta. Y no como tristeza porque... La familia que tenemos aquí detrás nos ha abierto sus puertas de su casa, su comida, incluso de la tumba de sus difuntos. Sus difuntos se fueron hace meses. O sea, tanto el papá como el hijo se fueron por el COVID. Y ellos están como muy contentos. Muy contentos de tenernos aquí y de que podamos grabarlo y que podáis ver la tradición junto con nosotros. Ahora vamos a conocerlos. Estábamos esperando un poco a que a Carmen se le pasase un soporcio que tenemos encima. Yo creo que me vais a ver llorar durante todo el vídeo. Pero va a ser imposible. Al final hemos tomado la decisión de seguir grabando. Lo hemos intentado varias veces sin llorar, pero... Es que no puedo. Al final tenéis que verlo sin filtros. Espero que lo entendáis, que no lo toméis como una falta de respeto ni nada por el estilo. O sea, sería lo último que quisiéramos. No, yo quería aclarar sobre todo que culturalmente en España, incluso en Rumanía, se vive de otra forma. Y a los difuntos se les llora y entiendo que por eso pues yo estoy sintiendo este tipo de emociones el día de hoy. Incluso antes de llegar al Panteón y explicaros que íbamos a ir a ver una tumba y que una familia nos había abierto las puertas de su casa y de su vida. Hasta eso me costaba decirlo porque es que pues es bastante reciente lo de nuestros padres. Por ejemplo, hemos pasado por una tumba hace un minuto. Sí. Y Alex nos ha dicho... Ya era y Alex, sí. Nos ha dicho, chicos, mirad, y en la tumba ponía que ahí yacía una niña que vivió y murió en el 2017, ¿no? Que nací y murió el mismo día. Y claro, o sea, nosotros hemos leído eso y literalmente a los cuatro se nos ha partido el corazón. Eso, junto que ya venimos sensibles por la muerte de nuestros papás, pues... Pues bueno, vamos a intentar hacerlo en este vídeo y ojalá terminemos en la noche con una sonrisa, aunque lo dudo. Ya, yo también. El tete dice, si lloro yo no sale vídeo. A ver, la familia nos ha visto así un poquito afectados, tanto a Carmen como a mí, y estábamos hablando un poquito con ella de cómo se concebía la muerte aquí y de cómo se concebía día de muertos para un mexicano. Cómo es asimilar para un mexicano tanto la pérdida como el recuerdo, los años posteriores. Yo le estaba comentando que nosotros en España, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, aparte de que tenemos un luto bastante grande y estamos afectados durante mucho tiempo por norma general, después cada vez que recordamos suele ser en tono de tristeza, llorar, dolor, no se concibe una fiesta de recuerdo. Aunque sí que tenemos, por ejemplo, el Día de Todos los Santos y llevamos flores a nuestros difuntos, a los cementerios, no es un día en el que se pueda escuchar música, por ejemplo. ¿Cómo concibís aquí tanto la muerte como el Día de Muertos, un mexicano? Es fiesta prácticamente, una celebración, es recordar a aquellas personas que se nos fueron antes y como dicen por ahí, mientras uno los recuerde, ellos van a seguir vivos. Sí, siempre lo pienso ya. Con nosotros prácticamente, entonces es una manera de honrarlos, es una manera de tenerlos presentes todavía en nuestros días. O sea, yo ahora viviendo la fiesta desde dentro, aquí, entiendo tanto cómo Día de Muertos a nivel mundial es tan conocido. O sea, no me extraña este cementerio, desborda luz con las flores que hay y están todas las familias. Entonces, ya tenga la señora 90 años o tenga 2 o 3 o 4 años, como el niño que está aquí, van merodeando por el cementerio y van a estar aquí toda la noche, ¿verdad? Sí, incluso en los altares de Muertos es muy común encontrarte las cosas que la persona que ya no está en vida disfrutaba. Por ejemplo, algún platillo, alguna bebida, algo que los haga recordar. No voy a interrumpirla. Has visto lo de los niños, ¿no? Sí. Que están ahí en el panteón. Y están jugando. Eso quería matizar que, por ejemplo, en España, cuando fallece alguien al niño, como que se le intenta siempre esconder, ¿no? O sea, como que un niño no lo ves en un entierro aquí en España. Ni en el tanatorio. Ni en el tanatorio, ni en ningún proceso relacionado con la muerte ves a un niño. De hecho, se le intenta como evitar o se le dice, no, el abuelo se ha ido, ¿no? Y no se le especifica. Y aquí ya, pues desde pequeños, ya se le está diciendo que es algo normal, que el papá ha fallecido y que ese día viene, ¿sabes? Entonces es normal que cuando crezcan lo vean muy distinto a nosotros. Porque si ya es de niño... Piensa lo diferente que es. Claro, claro, por eso digo. Nosotros aquí es que es normal que no te lleven a un tanatorio. Tú, de hecho, cuando falleció la abuelita, no te dijo a mamá ni que te sentaras la clase. No. No quería ni perturbar tu horario porque para estar en un tanatorio donde todo el mundo está llorando y en silencio, es que es muy distinto. A ver, me imagino que el tanatorio allí también estará este proceso, ¿eh? Bueno, no tengo ni idea. Eso que lo pongan por los comentarios, pero me imagino que el tanatorio pues también será un proceso allí más serio y tal. Claro, esto será ya... Pero, o sea, por eso comparaba el cementerio de aquí con el cementerio de allí, que ese cementerio, míralo, o sea, hay música. Es decir, eso ya en un entierro de aquí de España, en un entierro, no, en un cementerio de aquí de España, es completamente silencio y todo súper triste. Yo he estado una vez en mi vida y yo no he querido volver ahí. O sea, es que no me transmite buenas vidas. No, a mí tampoco, a mí tampoco. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mucho gusto. Pues bueno, familia, estamos con una familia. Ignacio nos quiere comentar un poco cuál es la tradición, lo que hacen aquí. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Festejando a nuestros difuntitos, que ella es mi hija, ella fue una angelita todavía, murió de 14 años. Y venimos nosotros cuando a Belala, cada año con año, nos citamos desde el día primero hasta el día dos. Y después de ahí nos pasamos a la tumba de mi papá el día dos hasta el día tres. Mi hija le hicimos su arco cuando al primer año que murió, le hicimos su arco como él. Como él, pero ya cada año ya no se les acercó porque ya no es nuevo. Entonces, nosotros traemos todas las veladoras para que no estén en la oscuridad. Según los difuntos, o sea, que mi papá nos platicaba que las veladoras son para que no estuvieran en la oscuridad. Y todo esto, todo lo que tenemos, los taquis, los chocoroles, la coca, la fruta, todo eso le gustaba. ¿Qué manjar? A nosotros les gustaba a ella y le traemos como ofrenda. En la ofrenda se ponen todas las cositas que le gustaban, ¿verdad? Que le gustaban. Como ya mañana nosotros con un platito le damos a la gente que viene y le repartimos a la gente. Y le damos al vecino, el vecino nos da a nosotros y así. Y no nos lo comemos nosotros, nosotros lo repartimos para la gente. Y todo esto nos lo viene dejando desde los españoles, la conquista de los españoles, cuando llegó Tatabasco. Una persona muy querida aquí, Sincisa, en Tatabasco. Y venimos siguiendo esta tradición desde entonces. Mis papás, mis abuelitos, mis papás, nosotros. Y esperamos que nuestros hijos sigan con esta tradición porque nosotros seguimos conservándola. Y pues, viendo todo. Pues sí, ojalá nunca se pierda. Nos necesita mucha gente de diferentes partes, de Estados Unidos, de España, de China, de donde quiera. De todo el mundo. Y pues, como le dijera, pues es el adorno de que llegan, pues se da, esperarlos con una alegría. Pon un gusto a ellos. Yo te quería agradecer que nos abrieses las puertas. Para nosotros es un momento muy, muy íntimo. Y que tengas unas palabras, unos minutos para nosotros. En un día tan importante como hoy, me parece un gesto de hospitalidad increíble. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutitos. Bueno, tal y como nos han comentado, lo que son los arcos, aquí solamente son para los difuntos que han muerto, digamos, el mismo año. Y después, con cada año ya no se hacen arcos, ya no se baila, digamos, al difunto. Sino que simplemente vienen, bueno, simplemente, vienen al cementerio, decoran y pasan la noche con sus familiares y les traen, pues, los que más les gustaba a ellos. Entonces, esa diferenciación también me parece muy, muy, muy interesante. Claro, porque a simple vista ya sabrás los que han fallecido recientemente. Al cementerio, eso significa que son fallecidos recientes. Sí. Todas las personas que veis con arco son personas que han fallecido este mismo año. Lo acompaña la banda que estáis escuchando. Qué sensaciones. Guau. Qué sensación. Mira cuántas flores. Esa dualidad entre el dolor y la felicidad o el dolor y la alegría que todavía aún estoy asimilando. Y el hecho de que haya música en un cementerio, la verdad, es algo que... Es que no te invita a llorar ese... Ahora vamos a ir a la casa de una familia que nos ha abierto sus puertas para que podamos probar el mole y podamos venerar también en unos altares que tienen a nuestros papás. Así que vamos a ir a poner las fotitos de nuestros papás en un altar. Vamos a ver bien detalladamente el altar. ¿Preparados los pañuelos? No, voy a aguantar. También os quería comentar que la gente del Panteón de Sinsunzán es gente local, que no podemos encontrar a gente extranjera o de otros municipios. Solamente se entierra a la gente local en el Panteón del municipio. ¡Guau! Eso es muy sentido, ¿eh? ¡Qué chulo esa, ¿no? Acaban de terminar de tocar y han colocado los arcos ya. ¡Abran espacio! ¡Abran espacio porque lo van a fumar! ¡Ajate! Esto también es súper curioso. Ya llegas con alegría, ¿sabes? Sí, va bailando. Ya llegas bailando con la fiesta del cuervo. Con la banda, sí. Entonces llegas alegre. ¿No te invita mucho a llorar? No, de hecho, impacta ver... Yo no me acordaba del padre hablando de la niña de 14 años, de su hija de 14 años. Es que da igual que hayan pasado 38 años, que el padre... O sea, cualquier padre hablando de un hijo fallecido, además con 14. Es que yo creo que ningún padre... Cualquier flanja de edad, ¿vale? Cualquier pérdida hace. ¿Vale? Sea tu padre, sea tu tío, pero si encima es tu hija de 14 años, que la has visto crecer y está en pre-desarro... O sea, yo creo que es de las muertes más dolorosas que pueden haber. Siendo todas dolorosas, ¿eh? Yo creo que ningún padre está preparado para enterrar a sus hijos. Exacto. Y ese señor ahí se ha entrevistado por Cygnus, o sea, quiero decir, un extranjero, y se ha abierto perfectamente, no sé... O sea, su momento íntimo, primera, que el hombre como que lo estaba contando y no le temblaba la voz. Que dices... ¿Cómo puedes? Normal. Normal, muy bien. Como diciendo, a ver, estoy aquí por velarla, por alegría, porque quiero que me vea bien. Y, en segundo lugar, abrirte, pues eso, su corazón en ese momento tan íntimo que dirías, oye, perdona, a lo mejor no me apetece ahora mismo hablar. Claro. Y el hombre, con toda su buena bondad y corazón y de todo. Es impresionante. Nada, es que es una cultura tan diferente en este sentido. Mira, ¿ves? Como van bailando. Bueno, voy a intentar alegrarme un poquito con Aldara y también está bastante conectada. Voy a ir con Carmen Chico. Vamos a ir a comprarnos unas coronas para nosotras, un poquito, no sé, para alegrarnos un poco, también estar acorde con la temática. Nos hemos comprado unas coronas simulando lo que es la flor de cempasúchil, para alegrarnos un poquito, porque estábamos un poquito hundidas, ¿verdad, Aldara? Sí, la verdad que sí. O sea, fue un shock, porque nada de esto es igual a lo que nosotros vimos en este día en España. Y como que la gente lo celebra con tanta alegría que yo, de verdad, aún no lo entiendo, sí que es verdad que es tradición, pero que nosotros no estamos acostumbrados y por eso nos choca tanto. Así es. A mí me resulta increíble la resiliencia que tenéis, los mexicanos. Antes le comentaba a Carmen, me ha parado una suscriptora y me ha dicho que veía... Mayor. Me ha dicho que veía nuestros vídeos y que le gustaba mucho nuestro contenido y realmente no me ha visto sonriendo y cuando no me ha visto sonreír me ha preguntado que qué me pasaba y le he dicho, no, pues no estoy muy bien. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, pues porque mira, a mí este tipo de ambiente de cementerio, cruces, tumbas, donde yo sé que hay difuntos y demás, me recuerda muchísimo a mi papá. Y cada vez que pienso en eso no puedo no estar triste. Está así programada mi mente. Y ella, sonriéndome de oreja a oreja, me ha dicho que su marido acababa de fallecer hace poco. Y de repente, o sea, si yo ya estaba triste, triste, me ha recorrido un escalofrío por todo el cuerpo y he empezado a llorar y no sabía ni qué decirle. Y literalmente me dice que murió hace poco y que ella tenía cáncer y que venía aquí pues para recordarlo y demás. Y que nuestros vídeos pues le habían animado un montón. Y bueno, pues yo ya me he derrumbado totalmente, han venido a pedirme más fotos y yo ya no sabía ni dónde meterme. Para mí está siendo un shock y me sorprende muchísimo. Me gustaría aprender muchísimo de vuestra filosofía porque me parecéis súper fuertes. O sea, que haya tenido esas pérdidas y que pueda hablar con tanta naturalidad y guardando la compostura de esa forma me parece admirable, la verdad. Es que yo opino igual. O sea, considero necesario, de verdad, considero necesario globalizar tanto esta, no solo la tradición del día de muertos, sino la filosofía del por qué se hace y el cómo conciben ellos la muerte. Porque al fin y al cabo la muerte es para todos. O sea, seas asiático, o sea, da igual. Todo el humano va a morir y tiene que afrontar la muerte. Y todas las culturas generalmente afrontan mal la muerte. Sí, bueno, la afrontamos como nos han enseñado, claro. Sí, 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 la afrontamos mal. Es muy triste. Ostras, teniendo una cultura que la afronta bien y de esta forma... Sí, yo también me gustaría... Te ahorrarías muchos disgustos. Me gustaría que esta filosofía nos la hubieran enseñado desde bien pequeños porque la vivirías de otra manera, claro. Claro. Pero a partir de ahora podemos tomar la filosofía que tú quieras tomar. Sí, pero ya cuesta más. Va a costar, pero no sé. Porque tu educación primigenia no es como los niños que estaban ahí en el panteón cuatro años. No, eso está claro. Nos va a costar, pero... Entonces es difícil asimilar. Pues sí, siempre se puede ir mejorando, vaya. Ya nos hemos alejado de la zona del cementerio. Llegamos a la casa de los familiares. Vamos a comer un poquito y hablar un poquito con ellos. Estoy un poco nervioso. Espero que no me entre la llorera, de verdad. Yo también. Encima te invitan a una casa particular, claro. Bueno, estamos en la casa de Martín Márquez. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por darnos de comer y por enseñarnos el altar de tu hermano Joel, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, este altar fue lo que quedó ya de lo que teníamos aquí para recibirlo el día de hoy. Ahorita todo lo que teníamos, ya se fue al panteón, allá está la tumba más adornada con todas las veladoras y las flores. Ahorita esto, pues ya quedó sencillo aquí en el altar, pero ahorita lo mejor del altar está allá en la tumba. He visto que tienes una corona. Sí. También era la... A él parece le encantaba la corona. A él le gustaba mucho la corona. Yo nací otra poquita y... De hecho se le pone... Ahorita en el altar se le pone lo que a él le gustaba ya está en el panteón, allá en la tumba. En el altar se le pone lo que a él le gustaba en vida, que si le gustaban los guisos, mole, tamales, lo tradicional aquí que es puñuelos y todo eso. Si eso a él le gustaba, eso se le pone en la tumba. La ruta igual, lo que a él le gustaba se le pone en el altar. Y para vosotros es un día de recuerdo, pero de celebración también o cómo lo procesáis vosotros. Porque para nosotros la muerte es muy amarga allí. De hecho, cada vez que recordamos es tristeza. Y he visto por la calle mucha música, mucha pasión y muchas ganas de recordar a los familiares. ¿Cómo lo celebráis vosotros? Pues sí, este... Para nosotros también es tristeza recordarlo. Pero también es alegría porque sabemos que vienen las ánimas a visitar la tumba, que es cada año. Y cada año es cuando a uno le adorme a Jesús su tumba, las flores y el guisos que a él le gustaba. Y pues, es una fiesta de alegría. No se dice que de tristeza, sino que de alegría, porque uno lo recuerda a ellos. A mí me parece que sois muy fuertes al hacerlo así. O sea, al poder transformarlo... Son muy fuertes porque es tristeza también lo que está explicando durante unos días. Durante unos días haciendo venir al difunto, recordándolo, reviviéndolo. Me parece que tienes que ser muy fuerte para hacerlo así. de hecho, pues también la muerte de él fue muy dura porque él estaba radicando en Estados Unidos. Un día antes le abusó a mi mamá que pues él estaba aquí a cargo de la casa acá donde mi mamá le mandaba su dinero oficialmente y un día antes le dijo que no te puedes depositar hoy dinero pero mañana te deposito. Ah, qué bien, dijo, sí, sí, porque ya no tengo para mi gasto, pero está bien. Ya mañana pues me deposito. Entonces fue que nos dieron la noticia ya en la tarde que había fallecido. Pues sí, pues sí, muy difícil, muy duro la muerte de él. Pero a ese hombre aún le tiembla la boca. Estuvimos esperando el cuerpo en lo que lo enviaron de Estados Unidos que está acá más del mes y luego traje todos los días esperando noticias que con mis hermanos que radican allá que ya ya estaba listo el cuerpo ya le iban a enviar mucha gente venía a preguntar también por él que si ya llegaba el cuerpo. Y pues nosotros les deseamos conocer a mis hermanos que haya este trámite y ya vamos a esperar a que salga el primer vuelo para enviar el cuerpo para acá. Y pues ahorita nos vamos a recordarnos pero con alegría porque pues esperamos que ya esté con Dios y este haya pasado una mejor vida. Ahora mismo lo recordáis con alegría y cuánto hace que que marcha. es un año es un año es un año es reciente. Mi papá falleció hace dos y yo soy incapaz de pensar con alegría todavía en él y bueno lo que le ocurrió a mi papá es que tenía cáncer y fue largo fue una despedida muy larga y justo cuando ya nos despedimos pues dejamos ya de recordarlo aunque lo queríamos mucho no tenemos esta tradición en España y tampoco la conocíamos nosotros por eso nos ha gustado mucho poder venir aquí y conocer formas distintas de poder despedirte de tus familiares y recordarlos cada año y hacer que vengan para mí es muy importante de hecho queríamos hacer un altar finalmente no hemos podido por tiempo porque ya no habían flores ya te lo he comentado antes ya no quedaban ya no quedaban muchas de las cosas y estamos viajando siempre pero incluso habíamos traído las fotos de mi papá de su papá que también falleció y ojalá en algún momento podamos hacer un altar para ponerlo y poder compartir un poco la tradición muchas gracias nos acaba de invitar a que podamos poner las fotos de nuestros papás y nos estaba apuntando un poco más o menos eso sí que yo pensaba que el tete ya habían hablado de que iban a poner sus fotos en el altar de que iban a vivir el día de muertos real realmente se lo encontró por el camino claro él fue a esa casa para entrevistar a ese hombre que era un seguidor que le diría mira signos puedes venir y ver como lo vivimos y hacerme una entrevista sobre el día de muertos y el señor ya le ofreció su altar que este bueno ha dicho el señor que este es como lo que se ha quedado ahí pero que lo chulo está en el panteón ya me parece una locura este entonces ya pues le presta el altar para dejar sus fotos y todo que se podrían sentir acompañados nos lo podría contar un poco de nuevo si los familiares de ustedes no les pusieron algún altar o alguna veladora que no les hayan prendido ahorita con la luz de él pues les ayudaría mucho a ellos para que iluminen su camino depende de donde estén porque la verdad dicen que muchas muchas ánimas muchas almas llegan al cielo otros llegan al purgatorio otras y los rosarios que le hacen en el transcurso de antes del día de muertos es para que ellos se diferen de donde estén para que Dios los reciba en su alta gloria y ahorita con la luz que él tiene pues también les puede servir a ellos para que se iluminen y lleguen a donde puedan llegar y salgan de donde estén ellos pues muchas muchas gracias para nosotros es un honor voy a por la foto y te enseño como era mi papá también este es mi papá este soy yo que era muy grande pues el destino a veces así a veces así quiere el destino que uno no quisiera que se separara la familia de los seres queridos pero pues el destino si es nos quita a veces a las personas que más queremos pero con mucho hay que resignarnos porque a veces a veces que Dios nos quita a las personas que más queremos en la tierra pero pues esperamos que que estén con Dios y que Dios los reciba en su alta gloria y que estén estén bien porque muchas muchas personas están padeciendo aquí de enfermedades y a veces uno dice ya se fue con Dios que Dios lo tenga en su alta gloria porque ellos están aquí sufriendo sus enfermedades y al igual que uno al igual que ellos uno está sufriendo también las enfermedades pero yo te quería agradecer el gesto de que me dejes poner a mi papá aquí para mí es un honor que no voy a olvidar el avión ánimo sé que él está con Dios y él también su alma su espíritu está aquí con nosotros y a donde quiera que ustedes andan él los anda acompañando yo es que te he comentado que en España es muy distinto cómo se lleva la muerte y también tengo una espinita clavada porque yo quería un montón a mi padre pero en los últimos años discutimos mucho y nos queríamos muchísimo y cuando me enteré de que tenía cáncer no nos hablábamos ni nada y se nos olvidó todo enseguida y enseguida fui pero ya fueron unos meses y yo de hecho me iba a casar y y no llegó ni a la boda y él lo sabía y aunque nos llevábamos un poco más el mismo día de la boda vinieron unos familiares míos y me dieron el regalo de parte de mi papá porque sabía mi papá sabía que él no iba a llegar a la boda entonces es como que se rompió la relación sin sin acabar como tocaba entonces la relación que tenéis con vuestros familiares es muy buena y ojalá yo la hubiese tenido con vosotros pues ahorita no te queda otro más que perdonarse perdónalo a él y decirle que esté que esté con Dios y que esté en la dicha porque si en vida pues tal vez no te arrepentiste por la distancia que hubo entre los dos ahorita puedes hacer este arrepentirte y pues decirle que él esté en buenas manos que esté con Dios aunque yo lo haya recogido santa gloria para que pueda descansar tengo mocos en los ojos vamos a respirar un poquito es imposible no llorar yo sabiendo como es el tete la relación el apuerto claro es que nosotros si a mucha gente en los comentarios ponía que se emocionaba voy a poner esto un momentito grande vale si a mucha gente ponía que se emocionaba bueno nuestras caras de culo lo siento si a mucha gente ponía que se emocionaba con el vídeo pues imaginaos nosotros que está hablando de nuestro abuelo está hablando de nuestro abuelo y nosotros sabemos toda la relación que tuvo o sea todo lo que ha explicado nosotros lo habíamos vivido y más con nuestro padre que era también el hijo del papá de Cris o sea es nuestro abuelito entonces pues claro sabemos todo lo que todo lo que hubo ahí y luego que o sea cuando pasó lo del cáncer se olvidó todo y toda la familia se juntó se reinició parece mentira pero se reinició la vida y eso suele pasar muchas veces nos enfadamos por tonterías no valoramos algo y luego pasa algo tan importante y te reinicia todo y se te olvida toda la tontería que había antes pero ya fue tarde pues porque fueron unos meses como dice Cris y ya y ya y ya lo enseñó a tu papá y la verdad que elegí esta foto porque justo está haciendo lo que más le gustaba o de las cosas que más le gustaba que era pescar y pues se le ve feliz se le ve muy contento y mi papá murió un año antes que su papá tampoco llegó a a la boda ni a vernos y escogí esta porque está feliz porque también murió de cáncer y todo el proceso hasta que que falleció yo vi como pues poco a poco se fue apagando y perdía la esperanza entonces quería recordarlo así así que le agradezco un montón que nos deje poner a nuestros papás en su altar de verdad tengo que decir que el señor es una roca el señor es una roca no es señor muta buen me han traído aquí una coronita bueno mi padre le encantaba la coronita siempre todas las semanas cuando íbamos al súper a comprar siempre se compraba coronitas siempre las tenía en casa o sea que a tu hermano también le gustaban ¿verdad? pues vamos a poner mi hermano decía yo también estuve un tiempo en Estados Unidos y decía eso es que vamos a comprar las coronitas dice pero no sabe igual que la de México entonces aquí está este no sé con otros químicos hecha o enamorada y en México pues no hay eso le voy a poner una mexicana a mi padre que seguro que le gustaría más hostia abuelo tú has llegado hasta México hostia que te iba a decir mi abuelo vamos a comer ahora un poquito chicos no lo voy a grabar para poder disfrutar un poquito de la comida con todos simplemente quería agradeceros otra vez que nos hayáis dejado entrar la comida el altar todo sois pura hospitalidad muchísimas gracias y voy a intentar comer mal que llorera porque no sé ni cómo pueden comer así es lo que tú bloqueas para no estar mal te vuelven claro hay más en estas fechas claro y a diferencia de ustedes nosotros sí ellos esa es Ibania esa es Ibania esa es regidora están en Michoacán la regidora de Morelia no sé quién es pero he pensado madre mía va perfectamente maquillada y no lloró y una lágrima sí pues esta es Ibania un saludito Ibania si estás viendo esto esta chica me dio el tour por Morelia que guay y va las carnitas y todo eso que guay y a diferencia de ustedes nosotros sí lloramos el duelo por eso se llama los nueve días porque en cuanto él fallece se le rezan nueve días precisamente para eso para el duelo de tu dolor de que saques todo de que te desahones completamente y puedas avanzar a diferencia de ustedes ustedes bloquean ese duelo sí lo bloquean pero qué pasa que ahí sigue por las décadas que tú quieras pero si lo haces el duelo en tus días o en tu momento lo sacas avanzas bueno seis extraños se ha hecho ya de noche eso yo lo reaccioné en el vídeo como he dicho antes y no me acordaba la verdad pero sí que es verdad que cuando reaccioné me acuerdo que dije que es que me parece maravilloso esa forma de tomárselo te desahogas esos nueve días y luego ya como que coges fuerza ya es como el lanza el lanza flechas ¿no? vas para atrás un arco un arco vas para atrás vas para atrás vas para atrás pues esos nueve días vas para atrás te tienes que hundir tienes que llorar y ya lanzas y en el lanzamiento es ya un recorrido de felicidad alegría y que te vean bien pero claro aquí tiene razón la señora aquí es un día que prácticamente lo bloqueamos y intentamos no mirar no todo no hablar de ello y luego pasas al día siguiente intentando que ya hacer que ya lo has superado pero pasan esas cosas como veis pues luego vemos esto o hablamos de nuestros seres queridos que ya no están y somos dos magdalenas el mexicano agarra el arco lanza la flecha y hace el esfuerzo en el primer momento y nosotros nos quedamos a medio gas toda la vida toda la vida te lo juro que me ha recordado a eso muy buena analogía muy buena analogía en casa de esta familia maravillosa y simplemente quería comentaros que las familias abren las puertas de su casa para que todo el mundo pueda entrar a ver el altar de la persona fallecida y para que sea recordado por todas las personas y nos hemos sentido muy honrados y muy agradecidos de que nos hayan dejado participar de que hayamos podido poner las fotos de nuestros papás y que nos hayan hecho formar parte de esta tradición tan bonita así que desde aquí de corazón nos lo agradezco un montón se les ve mucho más tranquilos te han quitado que ustedes le estén dando toda esta importancia a nuestra cultura y a nuestras raíces mexicanas increíble los felicito los felicito para todos porque a Dara y a Alex también ese día como ha dicho Dara también estaban sí 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 bueno ahora por la noche hay un poquito más recompuesta ¿no? sí sí ya estáis más alegres ahora por la noche hay muchísimo ambiente espero que se vea porque delante de nosotros y por detrás no para de pasar gente y además hay muchísimos puestecitos de comida o sea la noche aquí es súper activa porque solamente acaba de empezar porque aquí la gente pues verá sus difuntos durante toda la noche hay un ambiente increíble cuesta hasta caminar casi ¿eh? sí aunque ahora vamos un poquito más ligeros de gente pero ha habido puntos en los que se aglomeraba ¿no? y por aquí están Alex y al Dara ¡Olé! que están intentando animarnos todo el rato vamos vamos que es un día alegre vamos sí hace 20 minutos todos llorando bueno pero ahora ya está hay que vivir la tradición como es la tradición es felicidad alegría de estar con tus seres queridos así que alegría felicidad gracias así es la filosofía de ahí de hecho hace poco acaban de cantar una canción ¿no? la banda y estaban todos en silencio y han vuelto a empezar a tocar y la gente ha pegado un grito de emoción o sea esto que se viva en un cementerio es que es una locura está más vivo que nunca en un cementerio sí vaya chiste es que mira esta maravilla ¿eh? yo cuando muera quiero que me hagas esto yo también no en serio que subáis un vídeo en mi canal si me lo creo que en un vídeo estaría en que fallezca y tú no en el tuyo ¿qué? y tú el vídeo de tu muerte en el tuyo amigos hay wifi en el infierno qué bonito todas las velas la primera pieza que toca la banda siempre son las mañanitas y es lo que se ofrece al difunto y la banda viene acompañada siempre por los familiares que están aquí rodeados y escuchando la música estamos en el altar bueno él es el familiar eres el hijo ¿verdad? comentanos un poquito más que nada nos encontramos aquí en Sechisa y tenemos dos ofrendas tenemos la de mi abuelo Pedro Dimas y la de mi padre Hermenegindo Dimas esto es una fiesta para nosotros ahúgan las velitas al no tenernos este estamos esperanzados en que hoy vienen a visitarnos porque es día de ellos hoy no tenemos que estar tristes ellos vienen a visitarnos y ellos quieren que estemos felices a gusto tranquilos disfrutando por eso ustedes pueden ver aquí que los tenemos ahora sitio en el altar de lujo ¿para qué? para que ellos también vean que en realidad nosotros los extrañamos sentimos feo los amamos obviamente y es por eso que es una manera de demostrarles a ellos que en verdad los seguimos queriendo que los amamos y que son bienvenidos wow yo estoy seguro de que cuando hoy vean vengan y vean lo que habéis hecho van a estar súper orgullosos de su hijo y de su nieto me encanta vuestra tradición y ojalá en años futuros pueda seguir aprendiendo de ella muchísimas gracias amigo wow es que es que ha sido un vídeo que ha sido muy duro de hacer la verdad ha sido una montaña una montaña salud amigo ¿de dónde son? de España de España saludos de México bienvenidos gracias aquí flipando bueno apenas vamos saliendo del cementerio hemos visto un montón de ofrendas muchas de las historias que nos han contado te quedan en lo personal en las conversaciones que hemos tenido con las familias no hemos grabado la mayoría eran demasiado íntimas aunque las familias nos han abierto su corazón su intimidad sus puertas sus anécdotas hemos preferido disfrutarlo de forma privada aún así habrán algunas que también vais a poder ver incluso alguna mía no está toda la historia pero un poquito me he desahogado un poquito solo así que esto ha sido una montaña rusa de emociones es extraño pues ha habido de todo ha habido risas ha habido lloros ha habido historias está muy desmadrosa por aquí por la calle y a ti ¿qué te ha parecido mi vida? pues me ha encantado el ambiente ahora por la noche ha cambiado completamente no me imaginaba que el cementerio pudiese estar tan vivo un día como hoy estoy me siento afortunada de vivir este día y de que nos hayáis abierto las puertas de vuestra casa vuestra intimidad y de absolutamente todo y nos hayáis recibido como familia así que solo me queda agradeceroslo de nuevo y nada que tenéis que venir vivir esto una vez en la vida o varias y ahora entiendo porque es una fiesta reconocida a nivel mundial probablemente la mejor fiesta de México me parece increíble ojalá este modelo se exportase a todo el mundo me encantaría que esto estuviese en mi país de verdad me encantaría no solo que estuviese porque no es lo mismo que ponerlo ahora sino que desde pequeñito yo haber crecido con esta cultura nos gustaría que desde pequeñito en el colegio hubiese la gente por aquí está muy desmadrosa nos gustaría que desde pequeñito en el colegio hubiese podido hacer mis altares hubiese aprendido de la cultura para crecer con los valores que crecéis vosotros así que nosotros solo nos queda despedirnos nos veremos en un próximo videito os mandamos un besito enorme y hasta pronto seres extraños ay hermanito madre mía pues bueno llevamos 51 minutos de grabación se va a quedar en un vídeo de casi una hora y con esas caras y con esta cara a ver yo creo que vale la pena la verdad reaccionar a este vídeo parte porque ves a alguien muy cercano a alguien de español viendo y viviendo como es la ciudad de muertos entonces está muy guay porque como que entiendes muchas cosas de ellos empiezas a descubrir o sea tienen las mismas dudas que tú se sorprenden de lo mismo sí, sí, sí es muy duro no sé qué decir no sabe qué decir bueno chicos pues nada yo sí que os hago un breve resumen de toda la planificación ya os hemos subido varios videitos de este fin de semana especial maratón día de muertos y mañana concretamente habrá un en vivo a las 5 de la tarde hora de México será aquí todos en directo toda la familia delfín el primer en vivo y en principio no van a haber muchos más en vivos y será un especial de terror será un especial Halloween no especial día de muertos será un especial Halloween pues viendo vídeos de terror y un poco más de risas con nuestros sustos y nuestros gritos espero que sean risas no no quiero llorar más por favor y lloraremos más cuando hagamos todo el día de muertos que lo celebraremos aquí en la propuesta que os hemos hecho que hemos leído rápidamente en los comentarios durante esta tarde y pues la verdad es que os lo agradecemos mucho porque os habéis tomado muy muy bien así que nada tendréis unos vídeos muy emotivos muy guays así que estáos atentos por el canal venga vamos a ir a la despedida a la toma he cogido un poco de energía denle al like si les ha gustado suscríbanse si todavía no lo están y hasta pronto del fin extraño y muchos besos shhh chau 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 chau